Integrantes de la planilla roja del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal se manifestaron frente a las instalaciones de los juzgados ubicados frente al Paseo Juárez el Llano, a fin de interponer los recursos legales necesarios para demostrar la ilegalidad y el fraude durante el proceso electoral para la renovación de su dirigencia, y en donde resultó ganador la planilla blanca, encabezado por Felipe Noel Cruz Pinacho. A decir del representante de la planilla roja, Julián Estrada Lara, durante el proceso electoral se detectaron irregularidades como desayunos proselitistas, un cierre de campaña en horario laboral de la planilla blanca, promoción de los integrantes de dicha planilla sin merecerlo, personas que votaron dos veces y otras que no las dejaron sufragar, entre otras. Su manipuleo al nombramiento de las comisiones de honor y justicia y de vigilancia, se entiende que son cinco personas las que deben estar en las comisiones y resulta que ahorita había como 30 personas en la comisión de vigilancia cuidando el voto a favor de los blancos y restringiendo el voto a favor de los que son simpatizantes de la planilla roja. Entendemos que sí, por el hecho de que ellos han hecho actividades como desayunos, salirse de su áreas de trabajo para tomarse la fotografía y han sido justificados esos días por los compañeros que se han salido a ir a esos actos los elitistas. Piden la apertura de nuevas urnas para realizar un nuevo conteo y en caso de que la planilla blanca resulte nuevamente ganadora, dejarán las cosas por la paz, de lo contrario exigirán se respete el voto de los burócratas y está en análisis la creación de un nuevo sindicato. Con información de Celestino Chacón e información de Alan Ramírez, MBM Televisión. Cálitsa 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 C